¡Nadie me va a llorar! Muy bien, Lafrenia. ¿Dónde te escondes? ¡Nadie me va a llorar! ¡¿Por qué, Santa Teresa?! ¡Espera! Es un imbécil de categoría, ¿no? ¡¿Por qué, Santa Teresa! ¡Nabas! ¡¿Por qué, Santa Teresa! ¡La zweite, sufrir! ¡Y por qué, Santa Teresa! ¡Nahora, cabla! ¡No! 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 ¡Tú, Santa Teresa! ¡Para, Juan audiobook red pelotone! ¡¿Cuál es la salvación? ¡¿Que razón es la salvación? ¡¿Para, Juan? ¡Es muy bien! ¡¿Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tiradores en los tejados! ¡Ten las instrucciones! ¡Ponte a ello! ¿Les ayudamos? A la guardia de élite del maestre no nos necesitan. Tendrá razón. Debo buscar un sitio donde esperar antes de que lleguen los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Me encanta que el blanco venga a mí. Me encanta que el blanco venga a mí. La verdad está en peligro, hermanos. La acosan desde todos los frentes. Los jacobinos la retuercen sometiéndola a sus planes populistas. ¿No ha sido real? ¿A qué hay algo? Y siempre, siempre, los asesinos acechan en las sombras en busca de señales de debilidad. ¿Se habrá convertido en una nube de humo? Nuestro enemigo cree que al quitarnos nuestras armas, perdemos el poder. Pero los amigos de la verdad no se rinden fácilmente. Unión, fuerza y virtud. Preparaos, hermanos. Esta noche la verdad está de nuestro lado. ¡Hurra! Hola, amigo mío. Uy, messie, los hombres conocen mis misiónes. Y por tanto, no escaparán. Bien. El enemigo nos ha saboteado. ¿Qué tal, Arno? ¿Qué tal, Arno? ¿Qué tal, Arno? Gracias. ¿Quién es el gran maestro, la Frenier? ¿Quién es el gran maestro? Lleva esto inmediatamente al gran maestro de la Serra. Debes entregárselo en persona. Sí, maestro. Maestro, tenemos un problema. Cristof ha dado información a nuestros enemigos. Debemos suponer que este lugar ha sido descubierto. Hay que adelantar los planes. Reúne a los hombres. Atacaremos el hotel de Beauvais esta noche. Episodio. ¿Qué? ¡Los hermanos! ¡Los hermanos! ¡Las helotas! ¡Los hermanos! ¡Gracias! Genial, es de gran ayuda. Ya está, todo actualizado. Úsalo con criterio, estaremos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!